Una mujer de escasos recursos con cáncer de mama tiene un riesgo tres veces mayor a no sobrevivir a la enfermedad. Con tu aportación a Movimiento Azteca y Salud Digna, podemos ayudar a que más mujeres se realicen una mastografía. Únete a este Movimiento Azteca y demostremos una vez más que unidos hacemos más.